Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía, liderazgo, en esta oportunidad liderazgo educativo, en nuestra sección Conexión Internacional. Hoy nos acompaña el doctor Stéphane Freyche, él es el director de Campus France, que es la institución que se encarga de todas las actividades educativas en Francia y este instituto funciona dentro de la Embajada de Francia en Venezuela. Ya hemos tocado aspectos que tienen que ver con los estudios de pregrado en Francia. oportunidad que pueden conocer a través del portal www.venezuela.campusfrance.org y el doctor Freyche también nos va a hablar sobre una oportunidad de estudio específica que nos va a indicar a continuación, por favor. Sí, yo describí el procedimiento para ingresar en primer ciclo, en pregrado, en licenciatura, del 1 de noviembre al 20 de enero. Esa fecha también coincide con las aplicaciones para cursar estudios de arquitectura, sea a nivel de pregrado o de posgrado. Aquel estudiante venezolano titular de un diploma de arquitecto, de urbanista, puede aplicar también en esta misma fecha, 1 de noviembre al 20 de enero, siguiendo los pasos que están descritos en la página web. La única diferencia con el estudiante que quiere hacer un pregrado es que tiene que conformar un pequeño portafolio como se suele hacer en esta carrera, que tiene que demostrar que tiene una experiencia en arquitectura. Pero el procedimiento es el mismo y las fechas son las mismas y está descrito paso por paso en esta página web. Repetimos, repetimos, www.venezuela.campusfrance.org Ahí se describe el procedimiento, el calendario, pero también cómo se apostilla y legaliza un documento venezolano, cómo se saca la visa, cuáles son todos los trámites que tiene que llevar a cabo el estudiante, antes de ir a Francia, cuando llegue a Francia, y cómo desenvolverse lo mejor posible durante su estadía de estudios en Francia. Excelente. Hay algo que también nos preguntan a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, y es lo relativo a los costos, las matrículas en las principales universidades de Francia. Detalle muy importante. Bueno, las universidades francesas son todas públicas, públicas y nacionales. Es decir, que todas son reconocidas por el Estado francés, todas otorgan diplomas nacionales, reconocidos a nivel nacional e internacional, y todas son públicas porque son subsidias 100% por el Estado francés, tanto para estudiantes franceses como estudiantes europeos o estudiantes venezolanos, en nuestro caso. Es decir, que una matrícula para cursar una licenciatura cuesta anualmente 173 euros, y para cursar un posgrado 256 euros. Son los mismos costos de matrícula del año 2015, porque la inflación el año pasado fue de 0% en Francia, entonces se mantuvieron los mismos costos. Usualmente aumento de un euro cada año, este año 2016, son los mismos costos de 2015. Debemos decir aquí en la producción de gerencia para todos que eso es un dato importantísimo. Es decir, una persona que quiera realizar estudios en Francia, el hecho de que la universidad sea gratuita, es un componente muy importante y digno de tomar en cuenta, sobre todo por la alta competitividad de las universidades francesas. Quisiera que nos comentara, por favor, ese grado de competitividad de las universidades francesas y esa gran oportunidad que puede tener un venezolano para realizar sus estudios universitarios allá. Bueno, como dije, las universidades son todas reconocidas a nivel nacional e internacional. Y lo importante es que los estudiantes internacionales son seleccionados y son tratados de la misma manera que un estudiante francés, un estudiante nacional. Es decir, por ejemplo, los costos universitarios son los mismos para todos. Las ayudas que brinda el Estado francés para estudiantes franceses, por ejemplo, en el caso de que un estudiante nacido en París quiere estudiar en Marsella, que está a 800 kilómetros, él puede pedir una ayuda del Estado francés para alojarse. El estudiante venezolano que vive en Caracas, Parquisimeto, Maracaibo, y que va a estudiar en Niza, por ejemplo, puede pedir esa misma ayuda del Estado francés y le va a ser otorgada de manera sistemática. Es una ayuda de 100 a 120 euros mensuales que se va a deducir del alquiler que va a pagar el estudiante. Las condiciones son las mismas, los beneficios son los mismos para todos. Esa es la gran diferencia de Francia con los demás países. Otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia todos en Twitter e Instagram. Es la relativa a la posibilidad de conseguir una beca también de manutención. Bien, ya tenemos claro que la matrícula y la carrera se va a realizar en una universidad nacional de modo gratuito. ¿Es posible, además, lograr algún sistema de becas para que ese estudiante pueda mantenerse allá? Porque tiene, bueno, gastos de vivienda, alimentación, transporte, etc. Sí, bueno. Para vivienda hay una beca que está prevista y es automática. Para los gastos de manutención hay posibilidad de obtener una beca, pero a nivel de polgrado. A nivel de pregrado no hay facilidades. El estudiante tiene que sufragar su estadía. A nivel de polgrado hay diferentes mecanismos. A nivel de la oferta de becas del Estado francés. A nivel de la oferta de becas de las universidades. A nivel de la Unión Europea, el programa de Erasmus Mundus, que está abierto también a Latinoamérica. Hay varios mecanismos para ayudar al estudiante que desea proseguir estudios de polgrado o de doctorado en Francia. Pero a nivel de pregrado realmente no está contemplada porque realmente la mayoría de los estudiantes que tienen 17, 18 años cursan su pregrado en su propio país. Es quizás lo más fácil, lo más conveniente. Pero, bueno, sepan que los estudios son gratuitos, son subsidiados 100% por el Estado francés y hay ayuda para mantenimiento, para alojamiento. Si el estudiante es también de la Ciudad Europea, puede pretender tener algunas ayudas del Estado francés como europeo. Aquellos venezolanos que dispongan del pasaporte de la Unión Europea podrían disponer de esas ayudas adicionales. Totalmente. Bueno, muy interesante. Queremos agradecer la presencia hoy del doctor Estefan Feche, representante de la Embajada de Francia en Venezuela y director de Campus France por la información tan importante relativa a las oportunidades de estudio para venezolanos en Francia. Y como siempre decimos, bueno, puede regresar. Hay mucha, mucha participación de las personas interesadas en esto y pueden comunicarse a través del portal www.venezuela.campusfrance.org. Los esperamos, como siempre, a toda la Embajada de Francia aquí en nuestro programa Gerencia para Todos. Merci por la invitación, Rafael. Merci beaucoup. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Seguimos en Gerencia para Todos. Multimedia. Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves.